Con la llegada del otoño y la caída de las temperaturas, quizá hayas empezado a notar que tu cabello está más débil de lo normal y se cae más tras los excesos de horas de sol del verano. Si es así, no desesperes. Es normal que con el cambio de estación y con el descenso de horas de luz durante el día se altere el ciclo de vida del pelo. Además, el otoño trae muchos otros factores que pueden afectar a tu pelo, como la humedad, que encrespa y seca el cabello, quitándole brillo, suavidad y movimiento. Ante esta situación y con el objetivo de combatir todos estos agentes que se ponen en nuestra contra, y no nos dejan presumir de melena, podemos implementar productos a nuestra rutina que nos aporten los nutrientes que nuestro pelo necesita. Los péptidos son altamente eficaces en el cuidado de todo tipo de cabellos, ya que son minúsculos y pueden penetrar rápidamente en la cutícula, al mismo tiempo que nutren el folículo capilar. Estos actúan como mensajeros enviando señales al cuerpo y al cabello, activando ingredientes esenciales. ICO. N pone todo su enfoque en la integridad del cabello e innova con los nuevos Power Peptides. Un tratamiento sin aclarado, rico en aminoácidos esenciales y proteínas vitales para el pelo. La cadena de aminoácidos previene la ruptura, aumenta la elasticidad y aporta hidratación. Al mismo tiempo, las proteínas de guisantes actúan como una cadena de reconstrucción para aportar fuerza y manejabilidad. ¿Por qué te recomendamos utilizarlo? MyPlayer Placeholder ICO. N además de que su uso es fácil, y se adapta a todo tipo de cabellos, el tratamiento capilar Power Peptides cuenta con una serie de beneficios que no podemos pasar por alto. Consigue mantener la elasticidad y el buen estado del cabello tras usarlo una vez a la semana. Para pelos muy castigados, se recomienda aplicarlo dos veces por semana. Construye cadenas de queratina y une proteínas del cabello. Aporta mayor luminosidad al cabello y consigue que el color se vea mejor durante más tiempo sumándole cuerpo y brillo. Permite que tu corte y estilo estén en su sitio logrando mantener su forma.